1521 y en abril para más señas en Villalara Justicia en quienes justicia pidiera Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia Malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra Recuerdos de revolución De una nación que perdió su corazón Olvidada de la mano de Dios Ahora tus hijos te llevan en su interior Siempre explotados, siempre marginados Quieren obligarnos a vivir arrodillados Quieren enterrarnos, quieren olvidarnos Castilla no es Castilla si perdemos su pasado Siempre explotados, siempre marginados Quieren obligarnos a vivir arrodillados Quieren enterrarnos, quiero ver Castilla con el puño levantado Las cepas nunca más darán Vino de Ribera, sino sangre comunera Castilla por ti soy yo Un recuerdo de revolución Un recuerdo de héroes muertos Quieren enterrarnos, quiero ver Castilla con el puño levantado Quieren enterrarnos, quiero ver Castilla con el puño levantado